¿Por qué cuando comemos salsa, sentimos que se nos quema la boca? A menudo decimos que algo está muy muy picante, pero este no es un sabor como lo salado, lo dulce o lo amargo. Lo que pasa es que ciertos químicos de la comida picante activan neuronas sensitivas llamadas... No, sí, exceptores polimodales. Estos se encuentran en todo el cuerpo y se activan con un calor muy muy fuerte. Cuando comemos un chile, sentimos fuego en la boca, porque es justo lo que nuestro cerebro cree. Cuando se activan los receptores de calor, el cuerpo cree que está en contacto con una fuente peligrosa de calor e intenta defenderse. Por eso empezamos a sudar y en su corazón la tiene más rápido. Esto también sucede cuando comemos algo que contiene menta. El compuesto mentolado activa los receptores fríos. Tal vez has notado que las comidas picantes no pican del mismo modo. La diferencia es que tienen diferentes compuestos. La capsanina y la piperina que se encuentran en la pimienta y en los chiles están compuestas de moléculas más grandes y pesadas llamadas alquilamidas, que se quedan largo tiempo en la boca. La mostaza, el rábano y el wasabi están compuestos de moléculas más pequeñas llamadas isotiocinatos que flotan fácilmente en la nariz. Es por eso que los chiles queman la boca y el wasabi queman la nariz. Dependiendo qué tan picante sea un chile, se coloca en una escala llamada escala de Skorvichich. Esta escala mide la concentración de capsanina. Por ejemplo, el pimiento morrón se encuentra en cero. Y la salsa de Tabasco se encuentra entre 1200 hasta 2400 unidades. Hay dos chiles que los cuales se encuentran mucho más alto que todos los demás, llamado Trinidad Moruga Scorpio y Carolina Reaper. Estos tienen entre 1,5 y 2 millones de unidades de Skorvich, que sería la mitad de un aerosol de pimienta. ¿Por qué alguien quería comer algo que cause tanto daño? No sabemos cuándo o por qué los humanos comenzamos a comer picante. Los geólogos han encontrado especias como la mostaza en artefactos humanos desde casi 10.000 años. No sabemos si era de comida, medicina o simplemente de adorno. Hay una teoría que dice que nosotros comenzamos a poner una especie en la comida para poder eliminar las bacterias. Estudios demuestran que el picante se desarrolla principalmente en lugares cálidos, en donde las bacterias son más abundantes. No sabemos por qué seguimos comiendo picante en la actualidad. Eso sigue siendo todo un misterio. Algunos solo disfrutan de ese toque picosito en la comida, aunque en el momento te cause un dolor insoportable. Según estudios, no importa cuánto te acostumbres a la sensación del picante, el dolor no disminuye. Tú te vuelves más fuerte. De hecho, a la gente a quien le gusta el picante, tiene la misma sensación que los que no les gusta. Solo parece que les gusta más el dolor. Así que si tienes una alta tolerancia al picante, quise sea porque tiene una dieta constante de salsa Tabasco, lo cual te hace menos sensible. Pero lo más seguro es que simplemente has aprendido en la cultura de este pequeño mosquilleo en la lengua.